Santa, relato basado en hechos reales y inexperiencias de Cristian Rito, escrito y adaptado por Eduardo Leñán. Desde hace algún tiempo tuve inquietud de ordenarme sacerdote. Mis convicciones y mi fe me llevaron a enrolarme en misiones de evangelización en pueblos rurales en el estado de Tamaulipas y Veracruz. Comecé mis estudios desde muy joven y aunque mis creencias eran firmes, el maligno siempre me tentó o me puso en situaciones en las que mi cordura y mi fe se vieron en riesgo por el episodio que a continuación voy a relatar. Esto sucede en una semana santa del año 2015. En aquel tiempo fui enviado junto con otros seminaristas a un poblado cercano de Nueva Polonia en Tamaulipas. Este lugar es llamado Los Aztecas. En este sitio habríamos de apoyar en las festividades de semana santa, ayudando con las confesiones, organizando las misas y los viacruces que se celebraban desde el día miércoles. Así que fuimos invitados por el padre de la parroquia del pueblo a quedarnos durante toda esa semana. Como era costumbre el párroco pedía apoyo a los pobladores para darnos alojamiento. Y en este caso una señora ofreció su casa para Dalfin. Aunque no la conocíamos nos pareció agradable y una buena anfitrona. Así que al llegar nos instalamos en una habitación que daba al patio y era bastante amplia. Llevábamos cosas santificadas y hostias consagradas para efectos de las misas, las cuales iban a celebrarse en esos días. Al estar instalándonos uno de los seminaristas con los que íbamos se percató de algo inusual y extraño para nosotros. En una parte de la habitación había unos muñecos de peluche. Suponíamos que eran de la hija de la dueña de la casa. Al tomar uno de estos para moverla como de una pequeña estampita en presa se cayó al piso. Al observar de que santo era nos dimos cuenta que era una imagen de la denominada santa muerte. Nuestra sorpresa se tornó en algo de incomodidad y burla por haber encontrado aquella figura. Nosotros pensábamos que la señora era una devota fiel de la iglesia y al parecer así era. Sin embargo le rendía culto a la muerte. Algo bastante paradójico, pero respetábamos las cosas de la señora aunque no comulgáramos con ellas. Al caer la noche el ambiente de la casa se comenzó a poner extrañamente tenso. Yo en lo personal padecí de dolores de cabeza y una frialdad inusual en la espalda porque hacía mucho calor. Uno de los compañeros con los que venía al bañarse en la regadera que estaba en el exterior de la casa. Entró de improvisto preguntando que quién fue a tocarle la puerta. Le indicamos que ninguno de nosotros lo habíamos hecho. Éramos tres jóvenes y todos habíamos permanecido en la habitación. Salimos para corroborar y en efecto no había nadie en los alrededores. Era improbable de que alguien se hubiera metido en el patio. Al darnos la vuelta para meternos a la casa algo extraño nos llamó a todos la atención. Y era que dentro del cuarto del baño el foco que iluminaba de pronto se apagó. De aquella oscuridad resultante se dejó ver un extraño rostro difuminado que se encontraba detrás de la puerta en el espacio de entre la puerta y el marco. Todos nos asustamos e hicimos la señal de la cruz al ver ese rostro que no alcanzábamos a apreciar bien. Era como una cara distorsionada que nos veía fijamente a través del claro de la puerta. Sin imaginar que era aquello corrimos todos asustados al interior de la casa y comenzamos a orar samos de protección. Todo para que aquella cosa no nos alcanzara de algún modo. Pero nuestro entendimiento estaba paralizado. Estábamos hincados con las manos juntas y otros postrados en el piso intentando calmarnos a través de la oración. Con calma abrimos nuestros ojos espantados al escuchar que golpeaba la puerta de lámina de la entrada. Y a través del vidrio de gota vimos con horror que se reflejaba una mano con los dedos largos y delgados. No sabíamos qué pensar o qué hacer al ver eso. Aumentamos la intensidad de las oraciones. La presión de nuestros hombros comenzó a disminuir al igual que la tensión en nuestros rostros. Luego de un largo rato y después de escuchar los ladridos frenéticos de los perros. El silencio invadió el lugar. Solo se podía escuchar los ruidos de los grillos y murmuchos de los pobladores a lo lejos. No quisimos andar más ya que debíamos de dormir. El día siguiente habría misa y celebraciones de jueves santo en la parroquia. Nos acomodamos y unos durmieron en la cama mientras que un compañero y yo lo hicimos en el piso. Al principio fue un poco difícil conciliar el sueño. En nuestra mente aún pensábamos en esas extrañas situaciones. Sería de madrugada cuando desperté de improviso. Sentí de alguna manera que alguien nos estaba observando. Me incorporé para ver mejor en el cuarto ya que estaba todo oscuras. Tenía que ir al baño y al solo pensar en salir al patio me inquietó. El seminarista que dormía a mi lado alertado por el movimiento entreabrió los ojos. Estaba algo inquieto y al ver que era yo el que salía al patio se quedó algo tranquilo. El trayecto hacia el baño y el estar ahí se me hizo muy largo. Escuchaba los ruidos de la noche y parecía estar todo sereno. Regresé de inmediato al cuarto y al acostarme pude ver que mi compañero estaba paralizado. Tenía los ojos tan abiertos que casi se le salían de las cuencas. Sus labios temblaban como si las palabras quisieran escapar de hechos. Enseguida le pregunté que qué le pasaba. Él tan solo levantó la mano para señalar algo en el pasillo. Al voltear a ver qué señalaba me pasmé por completo. Una corriente eléctrica me recorrió desde la cabeza a los pies. Mi cuerpo se tensó de manera horrible. Quise gritar pero el grito quedó oqueado en mi garganta. Comenzó a lastimarme por no poder hablar o hacer cualquier ruido. Frente a nosotros estaba una aparición. Era un gran manto negro con capucha. De la negrura del interior de la misma surgía un cráneo inexpresivo con las cuencas vacías y así como una hilera de dientes amarillentos que parecía reírse de nosotros y de nuestro temor. Ambos nos quedamos petrificados sin querer respirar viendo esa horrible aparición. La túnica negra no parecía reflejar la luz. En cambio era el con negro absoluto que indicaba tener la ausencia de todo en la realidad. De las manos de la túnica parecía salir una mano cadavérica. Esto sostenía una luz del tamaño de la aparición. Sin duda el cona era la muerte. Me quedé bloqueado y mis ojos abiertos miraron a Kecho. En mi temor intentaba darle una explicación. Los restos no me salían y quise correr de ahí. Pero ante el temor de ver que era aquella cosa mi compañero y yo simplemente nos quedamos viéndola. Pasó un largo rato y aquello parecía inamovible. De pronto así como apareció se dio la media vuelta y comenzó a caminar en un andar suave y atravesó la puerta de la entrada principal desapareciendo la oscuridad. Permanecimos sin movernos otros minutos más y cuando por fin nuestras mentes nos permitieron movernos. Gritamos a nuestros compañeros lo sucedido. No lo podían creer pero lo habíamos visto. Empezamos a orar con toda la fe del mundo y calmamos la ansiedad que nos consumía por dentro. Sobre todo a mi compañero y a mí. Esa noche nos fue imposible dormir. Yo estaba alerta todo el tiempo. Los compañeros estaban simplemente sentados viendo a través de la ventana. Leyendo la biblia como intentando buscar una respuesta lógica al asunto y no la encontrábamos. Al clarear enseguida fuimos a la parroquia. Ahí le contamos al padre sobre los sucesos sufridos la noche anterior. Lo que nos reveló nos dejó boquiabiertos y con los nervios carcomiendo nuestras tripas. La señora dueña de la casa era bien sabido que adoraba la santa muerte. Y no solo eso. Se sabía que practicaba lo esotérico y la brujería. Pues leía las cartas y ayudaba en problemas a la gente del pueblo y del poblado vecino. Era claro que lo que había en esa casa o la protegía no nos quería y... pues llevábamos con nosotros objetos sagrados y las hostes consagradas. Al pensar en todo eso nos preocupamos mucho más. Así que presurosos nos fuimos a la casa de esa vecina. Sacamos nuestras cosas y pensábamos aún que cómo habíamos caído ahí sin ser advertidos. Sin dar más explicaciones nos salimos y nos quedamos en diferentes sitios. No dimos más explicaciones. El jueves fue bastante pesado para mí porque no había dormido bien la noche anterior. Sin embargo las festividades continuaron sin contratiempo. Entre las misas comúnmente platicábamos con los niños a los cuales se les daba catecismo. Así como con algunos feligreses acerca del pueblo. De algún modo salió entre la plática de que algo extraño de pronto se aparecía en los montes y las calles de los aztecas. La gente la describía como el ánima de una niña que flotaba a los alrededores. Cuyo aspecto infantil perturbaba a propios extraños. La describían como una menor de 10 años. De cabellos largos y que vestía toda de blanco. La gente que tenía la desdicha de toparse con ella en los caminos oscuros y empedrados de los alrededores. La calificaba como un espanto que levitaba en el aire en vez de caminar. Ya que a decir de los pobladores la niña no tenía pies. Quitando lo fascinante que pudiera escucharse yo me inquietaba más por los acontecimientos sufridos. Así que me evitaba de opinar. Sin embargo me ocurrió algo extraño. Y es que al volver a la parroquia en la torre de la campana. Alcancé a ver detrás de esta que había una niña. Esta no se estaba observando fijamente. No sé si lo que había escuchado me predispuso a sentir miedo. Pero una incomodidad me caló en los huesos. Al ver detenidamente puedo observar que esa niña vestía con un atuendo rosa en vez de blanco. Eso al menos me tranquilizó un poco. Así que continué caminando hacia la parroquia y me detuve en una de las puertas que daba a la San Cristía. Un vientecito helado me recorrió la nuca y la espalda. Sin embargo no le tomé importancia y continué con mis actividades. Estando en el altar de la iglesia preparando algunas cosas. Se acerca uno de los compañeros misioneros y me dice que si me sentía bien o como estaba. A lo que le respondí que bien y que cuál era el motivo que le hiciera pensar lo contrario. Entonces me dijo algo que hizo que el piso se abriera debajo de mis pies. Tanto él como los niños y la gente pudieron ver a lo lejos que la niña fantasma de la cual tanto estuvieron hablando había salido de entre el monte que rodeaba la iglesia y que ésta iba detrás de él. Que la vieron y que me estuvieron gritando todo este tiempo. Yo no podía creer eso que me decían, ya que no escuché ni sentí nada excepción de ese viento helado que me recorrió en cuanto llegué a la puerta. No quise preocuparme más por esa situación. Al quedarme solo oré muy preocupado a Dios preguntándole por qué me pasaba todo esto. Todos los días posteriores estuve con ese temor imaginando que traía a esa niña a mi espalda, persiguiéndome por todos los sitios del pueblo. Trataba de distraerme con las festividades de la iglesia y evitaba quedarme solo, ya que para el último día de Semana Santa se hizo un programa de actividades, en las cuales apoyaría al padre y a los seminaristas. Cuando caía la tarde estaba exhausto mis pies comenzaban a hincharse. Era tal el cansancio que los detalles vividos en los días anteriores y los olvidé. Al terminar por fin con todo me dispuse a volver por mis cosas para irnos ese mismo día. Quería salir del pueblo y se me hacían largos los minutos para poder marcharme. Esto al igual que los demás seminaristas. Quedamos de vernos en un punto del pueblo para abordar un carro que nos llevaría hasta Almante. Y de ahí por fin a la ciudad de Tampico. Yo fui el primero en llegar con mi maleta y esperar a que los demás llegaran. Para matar el tiempo comencé a leer un libro de teología que había llevado y que no lo había saqueado durante esos días porque no tenía tiempo. Estaba sentado en una banca sumido en la lectura, cuando de pronto sentí un vientecito helado que removió las páginas del libro. Yo alertado lo cerré y miré a mi alrededor. Solo escuchaba el sonido de las cigarras y el ambiente que era bastante cálido. Estaba nervioso y sabía que algo sucedería, pero no tenía la certeza de qué. Así que me preparé mentalmente y cerré mis ojos para orar. Estaba sumido mis oraciones cuando sentí un frío y un torrente de miedo me invadió al notar la presencia de algo que estaba frente a mí. No quise en ningún momento abrir los ojos para averiguar que era eso. En cambio continuó orando en voz alta. A pesar de eso la presencia que tenía enfrente no desaparecía. Podía escuchar su respiración profunda y cerca de mí y no solamente eso. Despedía un olor como a huevo podrido que calaba la nariz. Eso que estaba frente a mí se acercó porque sentía su aliento cerca. Esta cosa bufaba mientras esto acontecía yo apretaba las manos. El tiempo que duró aquello se me hizo eterno. En todo momento pensé que estaba enfrente de la presencia del maligno y de que en un momento otro me atacaría. El pánico que sentí fue tal que comencé a sudar copiosamente y a temblar. Mis dientes rechinaban de lo tensos que estaban. De pronto dejé de sentir el hedor. La respiración y la presencia que estaba parada frente a mí y el golpe de calor que sentía simplemente desapareció. Escuchaba las voces de los seminaristas que se acercaban corriendo por el camino. Abrí los ojos para comprobarlo y en efecto todos venían apresuradamente hacia mí. Al llegar conmigo lo primero que me preguntaron es que si estaba bien a lo que respondí que no. Que fui expuesto a algo horrible y negativo que se puso alrededor mío y que no quise abrir los ojos por el temor. Todos se me quedaron viendo con sorpresa y luego de un rato nos quedamos en silencio. Uno de ellos me dijo que a lo lejos vieron como una niña de rojo estaba frente a mí. Tenía el rostro pegado al mío y parecía decirme algo. Aquello me puso mal de la cabeza y tuve una crisis de ansiedad que terminó por doblarme ante el miedo que me removió las entrañas. No supe qué hacer o decir. Los compañeros me apoyaron para poder caminar. Debíamos llegar al lugar donde veríamos a la persona que nos llevaría al mante. Estando ahí llegó en su camioneta. Todos abordamos con preocupación por todo lo que habíamos pasado durante la estadía y... Durante el trayecto nadie quiso hablar y en cambio preguntaron al chofer si sabía sobre las apariciones de la supuesta niña fantasma. A lo que el hombre con un gesto de preocupación nos miró y nos dijo. Esa niña en realidad es la muerte. Dicen que algunos pueden verla y otros no. A mi papá se le parecía comúnmente y fue atomentado por ella. Agarró un mal camino y murió por sus malas acciones. Dicen que si no la puedes ver ella te va a seguir a donde quiera que vayas. Luego de esas afirmaciones sentí muchas náuseas y terminé vomitando por un lado del camino. El malestar y la ansiedad me duraron durante días y hasta la fecha sigo pensando las palabras de aquel hombre. Puedo decir que en efecto esa niña me ha seguido hasta donde vivo. Me di cuenta por un familiar que me preguntó con algo de extrañeza una noche que venía llegando a mi casa. Me preguntó sobre la niña que venía cargando en mi espalda y que dónde la había dejado. Nunca supe qué responder, pero sigo pensando en que el maligno sigue acechándome. De algún modo quiere que deje mi labor y mis convicciones apoyadas en mi fe. Espero un dios y que eso que cargo encima un día simplemente se vaya. Santa. Relato basado en hechos reales y experiencias de Cristian Rito. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren leer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Nos escuchamos en el próximo relato.